¡Vengan ustedes una linda mañana! Bendiciones a todos y a todas las televidentes de este prestigioso programa Mujeres del 2000. Gracias por acompañarnos. Les saluda Roxana Conejo, estamos en la sección de bolsos. Vamos a tratar de ya terminar hoy el bolso, ¿verdad? Y antes de ya iniciar con el segmento, damos gracias a nuestro creador por tantas y lindas bendiciones que nos da siempre. Muy bien, ustedes están viendo entonces donde habíamos quedado, ¿verdad? La semana pasada, que era lo del forro. Ahí les habíamos dicho, ¿verdad? Lo que era el tricot, que era acá, la espuma, que debe quedar siempre la espuma al lado de la tela, porque si lo poníamos al contrario, entonces la patilla del cíper se va a quedar pegada. Observan acá, pues aquí va a deslizar completamente bien. Ahora, lo ideal es hacer unas costuras para acolchar. Entonces serían las dos piezas, ¿verdad? Del frente y atrás. Y acá le pusimos una bolsita secreta. Nada más hacemos aquí un dobladillo y colocamos como si fuera una bolsita de camisa. Esto también lo pueden hacer al tamaño deseado. Y acá tengo lo que es la base. Muy bien, vamos a enseñar entonces cómo vamos a colocar el cíper. Bueno, yo les voy a mostrar a ustedes las vistas. Esto se llama vistas, ¿verdad? Yo le llamo vistas en el patrón. Entonces vamos a colocar el cíper de esta forma. Y acá, ustedes notan que yo le hice unas marquitas. Eso lo va a traer también en el molde, porque de ahí es donde vamos a iniciar la costura. Ahora, vamos a colocar de momento alfileres, ¿verdad? Ya ustedes, preferiblemente, ya en sus hogares lo pueden mejor hilvanar. Y ya luego colocar la patilla, lo que es el cíper, y ya luego coser. Ahora, ¿todo ese proceso para qué? Para que los acabados queden más finos, las costuras mucho más bonitas, ¿verdad? A veces por la premura del tiempo queremos terminar las cosas rápido, pero no, todo tiene un proceso. Aún así, ustedes ven que este bolso es muy, muy sencillo, pero bueno, lleva su ciencia, ¿verdad? Sobre todo si es de tela, le colocamos ya sea guata o este tricot, ¿verdad? O tela de cobija. Muy bien, observan ustedes, yo tengo que coser exactamente hasta aquí, ¿verdad? Entonces, cuando ya tenemos esta pieza, la volteo acá y coloco de este otro lado, ¿verdad? De este otro ladito a la otra vista, que es esta. Les pongo aquí que queden siempre el derecho de cíper con el derecho de la tela y vamos a colocar igual desde la marquita. Esto yo lo hice con una tiza, sastre preferiblemente. Voy a ir colocando aquí los alfileres para que ustedes observen lo que es el proceso paso a paso. Quería también agradecer a todas las señoras televidentes que me han llamado preguntando por los cursos. Ya el curso de bolsos tenemos la matrícula abierta ya en la sede de mujeres del 2000. También la matrícula para lo que son gabachas, el primer curso de gabachas, que me lo han solicitado de nuevo. Entonces, si Dios lo permite, va a ser a principios de marzo, la primera semana de marzo, para que tomen nota, para que desde ahorita ya se vayan preparando, ¿verdad? Porque a nosotras las mujeres nos gusta siempre ir preparando todo a tiempo. Entonces, me pueden llamar con toda confianza al 83-49-51-19 o bien a la sede de mujeres del 2000 y allá están dándole todas las informaciones que ustedes necesitan. Entonces, muy bien, ya aquí colocamos, ¿verdad? Voy a presentar este otro, otra piecita, entonces, que ya viene más adelantadita. Observan ustedes, aquí es las costuritas, ¿verdad? Que acabamos de explicar con este alfileres. Entonces, observen aquí, ¿verdad? Esto venimos a colocarlo a la pura orillita, a la orillita de aquí del forro. Porque siempre me han preguntado que si el forro, perdón, el zipper va colocado en la tela del bolso y no, tiene que ir en la tela del forro, siempre, ¿verdad? Entonces, siempre hacemos dos telas independientes, lo que es adentro, que es en este caso esta pieza que estamos haciendo y la parte de afuera, el bolso, ¿verdad? Entonces, venimos y cosemos hasta aquí. Y de una vez en esta parte donde estoy señalando, pasamos ahí una sobrecostura, de esta forma. Entonces, para que se animen a todas las personas que me han dicho, que tienen el sueño de aprender, ¿verdad? Entonces, a luchar por ese sueño, como nos decía ahora doña Maureen al principio. Muy bien, observan, estimados televidentes, y vengo y coloco la otra pieza aquí. Entonces, esta vengo a colocarla aquí, ¿verdad? Y tengo que hacer este movimiento para entonces ya coser. Igual, el mismo procedimiento, vengo y coloco en esta parte. De igual forma, igual, ustedes le van a poner la costura a mano, un hilván ahí larguito, y ya luego pasa en la máquina de coser. Muchas personas, ¿verdad?, que dicen que tienen poquito de conocimiento de costura, que si pueden hacer el curso de bolsos, perfectamente lo pueden hacer. Ok, muy bien, observan aquí, aquí es donde vamos a cerrar el costado. ¿Verdad? Corremos la correderita del zíper y cerramos. En un lado tiene que ir una abertura. Entonces, vamos a calcularle aquí una abertura bien grandecita, porque ahí le vamos a dar vuelta al bolso. Entonces, cosen, hacen remate, brincamos y cosemos este pedacito. Y aquí, al otro ladito igual, este sí va a ir totalmente cerrado. Entonces, venimos, quitamos lo del zíper, ¿verdad?, la parte de atrás. Lo hacemos aquí a un ladito y cerramos. Cerramos. Esta tela perfectamente se cose también en máquinas caseras, ¿verdad? Ahora, con el molde se pueden hacer ya en los materiales que ustedes desean. Cuando ya tenemos aquí cerradito, vamos a colocar entonces la pieza de abajo, el avance o el fondo del bolso. De momento le voy a colocar un par de alfileres, pero ya sabemos que tenemos que coserle todo alrededor. Cuando ya tenemos ahí cosido, entonces venimos y abrimos aquí el zíper en el forro, ¿verdad?, ya para introducir la pieza del bolso, que la tengo aquí a un ladito. Esta piecita fue la que armamos aquí, ¿verdad?, el programa pasadito. Entonces, la manera más correcta de colocar dentro el bolso, dentro del forro, es esta. Ponemos siempre el tirante hacia abajo y vamos a abrir e introducimos, ¿verdad? Y luego vamos a calzar muy bien esas costuras, muy, muy bien, igual, ¿verdad?, lo ponemos el vanez. Cuando ya ustedes cosen esa costura, ¿verdad?, por esta abertura es donde vamos a dar vuelta toda la pieza. Como tengo aquí otro bolsito con esos pasos, todo lo que ustedes vieron ahorita, ya con las costuras, que no es lo mismo ver con alfileres, ¿verdad?, que ya con las costuras hechas. Entonces, observa, aquí están las piezas, entonces, independientes. Entonces, aquí lo que es la tela y el forro y aquí está la abertura. Por supuesto, aquí esa aberturita, ahora la cerramos y vamos a voltearla. También le hemos colocado, doña Maure, ¿en qué le parece? Colores vivos. Ay, sí, preciosos de verano y muy contrastantes, ¿verdad? Bellísimo, ese turquesa con naranja. Está lindísimo, y ese también con estas flores hermosas. Sí, y acá entonces, para que observen las piezas que cosimos ahorita, ¿verdad?, con el alfiler. Y totalmente acabado y forradito por dentro. Sí, que eso es muy importante, que le dé ese acabado y que se vea esa fineza en el trabajo. Exactamente. ¿Verdad? Que no porque digan, ay, es que es un trabajo hecho en la casa, medio ahí. No, 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 todo lo contrario, con mucha fineza y gran calidad. Doña Roxy, muchas gracias. Mucho gusto. Como siempre.